Pues ya. ¿Os lo ponemos aquí? No, no, ya está bien ahí, ¿dónde está? ¿Ya? Sí, empieza cuando quieras. ¿Qué me miras? Ya te entiendo. De lo que tú tienes, tengo. Y ahora que tengo, no te puedo dar. Busca a quien no tenga que te dé, que cuando yo no tenga, te daré. Pues muy bien. Sí, listos, acción. Espera, ahora me tengo que acordar del principio. Nací en un... El making of. El making of. El making of. Nací... ¿Qué bonito que vas, carajo? Nací en el campo. ¡No, hazla! Nací en el campo. Me crié en una aldea. Con los hombres que trabajan. Y que viven del santo trabajo. Eso no pega, ¿eh, mamá? Con pegamento. Venga, hazme un cuantos ejercicios de respiración y venga. ¡Corten! ¡Corten! ¡Corten, corten! Nací en... Nací en el campo. Me crié en una aldea. Con los hombres que viven del campo... ¿Hay algo en una aguja? No. Con los hombres que trabajan del campo y viven de su santo... Y viven de su santo trabajo. Eso es lo que pone. Con los hombres que trabajan... Con los hombres que trabajan y viven del campo. Mi padre, al morir, dijo mí... Hijo mío, en el hall hay un clavo. Ven, búscalo y tráemelo. Fui, busqué, rebusqué... Y a mi padre solo pude llevarle un rosario. ¡Es él! Me dijo al verlo. Mi tesoro santo. La herencia que yo a ti te dejo y a mí... Me dejaron. Tu abuelo. Mi padre. Tu bocaños. Y tanto retenido. Y ahora... Pauce, por favor.